... Este hombre no estaba ni imputado ni procesado, tenía dos condenas, había purgado dos condenas, es decir que no era una persona que tuviera las causas abiertas o en trámite. Este hombre, evidentemente, había sido condenado porque lo habían encontrado culpable y con esos antecedentes, sin embargo, estaba detrás del volante de un taxi. Gracias por ver el video.